Hemos cumplido una década. La confianza y la solidez ha sido nuestra carta de presentación. Sierra Centro, por su aniversario, tiene un gran sorteo para todos sus socios. Este 2019 te regalamos dos autos Aveo Family, dos motocicletas Shinerai, dos bicicletas Shimano. Reclama un boleto por cada 25 dólares en certificados de aportación, al depositar 30 dólares en ahorros y con depósitos de 1.000 dólares a plazo fijo. Primer sorteo, 29 de junio. Segundo sorteo, 7 de diciembre del 2019. Sierra Centro, incondicional, más cerca de ti. Matriz La Tacunga, dirección Avenida Antonia Vela y Pastaza. Machachi, Avenida Amazonas, 0219 y Luis Cordero. Pujilí, calle José Joaquín Olmedo y Belisario Quevedo. Salcedo, 24 de mayo y Padre Salcedo. Ambato, Avenida Tawalpa y Méndez Pelayo. Sector Huachichico. La Maná, Avenida 19 de mayo y Eloy Alfaro. www.cierracentro.fin.es